Este es supuestamente el ramen que más pica Estoy super resfriado Hoy es domingo Y como cada domingo Nuevo vídeo Chicos, estoy super acatarrado Tengo un montón de mocos, estoy ahí un poquito Así malillo, en plan rollo Un poquito de fiebre yo creo Estoy aquí con toda la energía para hacer este nuevo vídeo ¿Qué es eso? ¿Una lechuza? Una carta Qué nervios Soy Daenerys, madre de dragones Y te mando esta lechuza Para avisarte de que muy pronto Me pasaré por ahí Con una caja de Japón Shop muy picante Prepárate para echar fuego por la boca Ya estoy llegando En 3, 2, 1 ¡Wow! ¡Daenerys! ¡Caja de Japón Shop! Esta carta que me ha llegado enseguida Es como el Whatsapp de la época Nada, que les pago a los de correo más Express Exacto Ah, vale Dragon Express Ah, muy bien ¿Qué más te dais? Una cajita sorpresa Muy picante como tú Y yo no sé si voy a poder Y yo aviso porque a mí se me da muy mal aguantar el picante Sí, a mí también Pero yo puedo, yo puedo, yo soy fuerte Nada, que tú eres madre de dragones Tenemos muchas cosas Pero vamos a dejar lo más picante para el final Que dicen que es Bueno, bueno, que dicen que son unos fideos Yo no digo nada Venga, cogemos la primera ¡Woo! ¡Loguitos! Sí, potele, que sí, potele Escúchame No, no, no Ya se me han abierto los poros No me ha pasado muy mal Respira muy valiente y verás Pero los dos a la vez Una, dos y tres Y tres Mmm, está rico ¿Verdad? Traga, traga Sube por aquí Heavy Hostia Me está picando más aún, ¿eh? ¿Qué tenemos que puntuar? ¿Por lo buenos que están o por lo que pican? Me pican mucho, ¿eh? Pero me estoy aguantando Que voy a echar fuego por la boca Hola, ¿verdad? Pero bueno Es que soy tú del agua Vamos a puntuar por sabor más picante, ¿vale? Para mí un 8 Un 9 mínimo Sin que el labrador lo vea Yo lo saco y digo ¿Puedes decir lo que es? No Eso lo digo, cosas sueltas, ¿vale? Rojo, pero rojo Rojo que te la cojo Huele muy bien Escúchame que me pica aún De antes No huele a picante Abre boca Es como un calamar ¿Ahora? Qué rico Es que, espérate No sé si tengo el picante de antes Es como salado también Hostia, pica mucho, mucho, ¿eh? Pero tú, ¿qué es esto? Es esto Ay, pues a mí sí que me ha gustado Lleva cebolla No son calamares Son aritos de cebolla Ahora yo con cebolla Que pica muchísimo Y con el agua más Sí Qué calor tengo toda esta zona Mira, yo no sé que pica más ya No, no Yo le puntúo un 7 de picante Un 7 y medio de picante Lo siguiente ¿Cómo sabemos si pica o no pica? Porque a mí ya me está picando esto Lleva a los puntos que se nos quede la boca a dormir Ahora yo Voy a enseñar al público Lo que es Su procedencia es asiática ¿Y qué color tiene? Puede ser lo más picante Que hayamos probado Puede ser Eh, ¿por qué? No lo sé Mira, tú piensas que son mini pelotazos Y allá va, ¿eh? Várate, va rápido Moquita, para adentro Pero si me lo has probado Lo tanto es, en serio, ¿eh? El sabor es muy asqueroso Tú abre la boca Que tú me has metido varios Es que sabe a caca, este verde guisante Yo es que creo que el picante ya por lo de antes Pero es que ha sido el sabor de partirlo Está malísimo, no sé si ¿Qué es? Pues sabe No es que pique mucho Lo único que yo tengo, el picante de antes Pero era el sabor Sabe malísimo Vale, ¿y le puntúas? De picante, ¿no? Es que no te ha picado nada No, pues no le puntuamos No se lo merece No se lo merece Venga, el siguiente ¡Ah! Hola, Coca-Cola picante ¿Pues esto es de melocotón? Coca-Cola de melocotón Que a mí esto me encanta ¿Por qué? ¿Por qué el Neste? No El Neste es de limón En París, el Neste es de melocotón Voy a probar la Coca-Cola de melocotón Pues está muy buena Está muy buena La podéis conseguir en la web Os llega a menos de 24 horas ¿Sabes lo que parece esto? Donde se guardan las pelotas de tenis ¡Es verdad! Pero esto pica No, ¿no? ¿Se te mete como un perrito? ¿A que sí? Es mi fausa, como que me drogao Hostia Hot and spicy barbecue Balbacúa caliente y picante Como yo Caliente y picante Una cosa ¿Esto es rojo? ¿Para dónde va a ir? ¿Para al paladar o para la lengua? Para la lengua Sí Sí ¡Alber! ¡Mmm! ¡Está bueno! ¡Está pica! ¡Está buena! ¡Mucho! ¡Uy, ya empiezo! Están buenas, ¿eh? O sea, pero pica mucho ¡Ah! Quiero un pañuelo, Albert ¡Joder! Este pica más ¡Ah! No teníamos que haber bebido, Albert Mucha, mucha hora, ¿eh? ¡Joder, Albert! Cuando bebes, pica más ¡Joder! Dicen que hay que haber leche Pero es que yo No me vais a agua Esta está muy buena, ¿eh? Es rollo Pringles Por la forma Pero no son Pringles Son Lays Y tengo que decir que están muy buenas Están muy buenas Pero yo creo que como picante Pues igual le pongo un 6 Tampoco mucho más De sabor sí que le pongo rollo Así un 10 Sí, sí, sí Tú sí que molas Lays ¡Hostia! Escúchame O sea, tiene más mala pinta ¿Ves? No, no huele a picante Cuidado que tiene sorpresa esto Es muy fuerte Pica mucho Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Mucho, mucho Mucho Tío, es muy fuerte Es que se te queda la garganta Albert, muy, muy heavy, ¿eh? Pero es que yo creo que heavy es El cúmulo Que llevamos ya de cosas Nos hemos tomado Uno de brazo Que si no sabéis Es como un protector gástrico De estos de barriga Para cuando tomas cosas así Un poco fuertes y tal Que no te afecten mucho A la barriga ¡Oh! ¿Qué cuyo tenía la puta mente eso? Si queréis joder a alguien Comprarle esto Eh, muy bestia 10 Sí, yo 9 9 Eh, esto no ha picado Wasabi, Albert Alga nori Alga y wasabi Huele bien Esto no tiene Un poco más Pica Ahora el sabor es muy malo Es muy malo Hola Pero aquí sabe Ahí están Al avanzo Si es que es de lo mismo No pica Un 4 Hola, Laura No, no, no No, Albert Yo voy a cagar En tu baño Fuego Porque vamos Acabe esto ya Por favor Te voy a enseñar algo Que parece muy fuerte Que igual no lo es Solo la cajita No, no Yo no puedo más Ya, Albert Parece que sea La caja del demonio Yo soy Que huele ¿Sí? Sí, 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 sí ¿De verdad? Sí, pero todo Es que sabes que es Canela Albert No, no, varios Albert Qué bueno, eh Mmm, el sabor Que yo soy muy fan De la canela Yo creo que es más Para chupar, ¿no? Quieres otra Y la chupamos Que lo de fuera Lo que pica Pica Y de sabor Para mí está muy bueno Pero yo no sé Si pica tanto O es el cumulo de todo Ya la lengua Ya no la siento No es que podemos hacer Un descanso Que si no No en otro sabor Quedan estas dos cosas Antes de los noodles Que es lo más picante De todos Chetos twisted Flaming hot Y amas calientes Pero a mí Yo creo que me va a gustar esto Sí Mmm Mmm De sabor está muy bueno Está muy bueno Muy, muy bueno De sabor un 10 Sí, un 10 Un 10 Un 10 Un 10 E igual pica Pero claro, comparado con lo otro Muy poco Ahora dulce, tío No especa nada Sabe a canela Y a mí me gusta mucho la canela Tengo que decirlo O tan spicy Una entera ¿Entera? ¿La ducera? No me cabe Mmm Qué placer Después de lo otro, eh Mmm Esto yo creo que No son galletas dulces Y ya está Sino que tiene ese toque Pues de canela Un poco picante Pero vamos Están muy buenas Yo que soy fan de la canela Pero puntúo un 10 Porque me encanta De sabor De picante De puntúo un 1 Y yo igual Es que vamos a empezar Por los pedos Vale, chicos Y llega el momento Más esperado de todos Que es probar Estos dos noodles De hot chicken Flavor ramen Este, el hijo de puta Este Es el mismo que el de aquí Que el de esto Que picaba mucho Va a picar un montón Así que vamos a calentarlos Con agua Vamos 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 a morir Probándolo Ay, al ver Aquí tenemos un cazo Con un poquito de agua Para calentar estos de aquí Y aquí agua Para echársela directamente A este cacito Estoy gustando el montón ¿Eh? Estoy gustando ¿Sí? Eh, al ver Mira Eh Caca parece Al ver que esta salsa Era para poner por encima De los fideos ¿Para después? Sí, de todo Da igual Mira, super healthy ¿Hola? Perdonas disecadas Va a picar, va a picar Da igual Muy fuerte Súper oscuro Ya lo hemos preparado Y está ahí echando Un humo Que eso no se puede comer ¿Todavía no? Este es supuestamente El ramen que más pica Que es el de la caja roja No, no me gusta Una, a ver Una, una, dos y tres Al ver Una, dos y tres Yo voy ya Más, más Traga Quiero un poco más Y hay que aguantar Pero hay que tragar Y aguantas Más ¿Sí? Me está cayendo lágrimas Se me han dormido los labios Esto no se quita ya Joder, tío Dame una puta Estoy llorando Laura Que no se va Mis labios No, no, estaba bien No, no, no Y falta el otro No Que arda bien Falta otro Yo ya no puedo No, que me encuentro mal Yo se queda todo en los labios Escúchame ¿Cómo hay gente que se ha comido El esto entero? No, no mal, eh No, es mal de que De que no De que se te perfora El intestino o algo ¿No crees? Pero mucho Otra vez Siento agujas Siento pinchados por aquí Sí, sí, sí Todavía, eh No, nos queda el otro El otro y el ya no puedo Sí, al ver una sí ¿Cómo eliminar Ficor Labios Evitar beber agua inmediatamente Después de consumir picante Yo vomito, eh Es que vomito Vamos a probar el último de todos Pero yo ya no tengo energía Ya no tengo ganas No es que no tengo ganas Pero bueno, trae ¡Ay! Un pelo tuyo de Daneris También pica, eh Pica, también, pica Igual, igual, igual Sí, sí, pica A mí hice no tanto Pero porque comí Bueno, también A mí me está picando El puto agua ¿Para qué no le da agua? Ah, igual Bueno, chicos Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Lo hemos probado Habían cosas muy ricas Los chetos muy buenos Las oreos que te cagas Las leis también, muy ricas Pero los videos estos Si queréis pasarlo mal Si queréis hacer una prueba Con vuestros amigos Aquí abajo os dejo El enlace de Japón Shop Clicáis, lo compráis Os reís un rato Porque os vais a reír seguro Lo guay es probar muchos En plan, sin parar Y verás que guay Que yo ahora voy todo, eh Que mal Sí, sí, muy mal Bueno, Japón Shop Muchísimas gracias Por querer vernos pasarlo mal ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Uy!